Y la parroquia de la Catedral avanza en los preparativos del Festival de Música Religiosa en su décima versión. Este se llevará a cabo entre los días 5 y 15 de septiembre del presente año. Es así como ya se tiene la confirmación de las diferentes agrupaciones que deleitarán con sus melodías a los asistentes a los diferentes conciertos. Estamos mostrándole y presentándole desde acá desde Sonson TV como primicia el afiche del Festival de Música Religiosa, la décima versión en forma ininterrumpida. Es un orgullo para nosotros desde la parroquia de la Catedral con el apoyo de la Alcaldía Municipal y de LIDEA, el Instituto para el Desarrollo de Antioquia, presentar este afiche y presentar la programación del Festival de Música Religiosa. Durante este año van a llegar grupos de Sabaneta, Envigado, Río Negro, Medellín y desde luego nuestro grupo anfitrión, nuestra orquesta Semillas de Paz que dirige el maestro Jonier Valencia. Va a ser una gran variedad de música orquesta y de música coral durante estos ocho días de Festival de Música Religiosa. Cabe anotar que durante estos diez años el festival ha ido captando un número mayor de asistentes, lo que lo ha venido convirtiendo en un referente a nivel departamental. Ha sido un devenir cultural, ha sido un crear público que se ha venido desde el inicio, que cuando llegábamos íbamos muy poquitos a los festivales. Ya hoy en día hemos podido proyectar y ver cómo las personas esperan el festival, cómo los grupos de las ciudades también esperan nuestra invitación. Cuando llegamos y llegamos hasta donde ellos a formularles la invitación, vemos que no hay ningún reparo y siempre están dispuestos a venir a participar del festival. Las personas interesadas en el afiche oficial de esta nueva versión del Festival de Música Religiosa pueden adquirirlo en el despacho parroquial de la Catedral y en cuanto a la programación, esta empezará a ser distribuida en el transcurso de los próximos días.